José Manuel Pérez padece de lupus y pólipo, y su padre José Pérez necesita que lo operen de una hernia que le afecta desde hace años. Ellos son vecinos de kilómetro 33 de Guaycará de Golfito. Don José no cuenta con cédula ni seguro social. Padezco de lupus y padezco de unos pólipos que me opero cada cinco años, porque se me crecen grandes las pelotas adentro. Y ahora hace como unos siete años ya salí de lupus, y de ahí para adelante ya trabajo un poquito, unos tres días, y ya no puedo, porque el sol no me deja trabajar. La enfermedad, si yo trabajo en el sol, la enfermedad camina. Entonces, ahí la pulseo para vivir con él. ¿Su papá no tiene seguro? Mi papá no tiene seguro, no tiene nada, yo soy el que lo veo. Pero ya sí muy duro para mí, porque está enfermo y no hace nada por él. Porque ya yo he hecho todo lo imposible, y me dicen que si no le consigo un número de cédula o una cédula, no lo, no le, digamos, no hacen nada con él. Él es costarricense, igual que usted. Yo digo que él es costarricense porque él vino de afuera, que él no sabe ni quién era mamá, no sabe ni quién es el papá, no sabe ni quién lo crió. ¿Tiene cédula entonces? No tiene nada. Padezco de la hernia, padezco del manícolo, padezco de este brazo aquí. Ahí está, ¿cómo se llama? El traumatismo, todo eso. Don Pérez, ¿usted tiene seguro? No, señor. ¿Por eso no lo operan? Por eso no me operan. ¿Y usted necesita que lo operan de la hernia? Yo no necesito, yo no duermo en la noche. De esto, cada tres minutos, cada dos minutos, se me irán por aquí, así. Y los testículos, los testículos, vean, me pasan a las, a puro peligro aquí. Los testículos, este, a la parte de la media aquí, se me suben cada, cada dos minutos, cada tres minutos. ¿Y uno bastante fuerte? Fuerte, fuerte, que solamente Dios y yo. A ver, yo le he dicho ya a los doctores, y no quieren operarme. Ya a San Vito fui, y con el Fisto, todas esas cosas. Yo he estado en, 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 en Vianelli, en San Vito, y en Pérez de Nuevo. Si usted desea ponerse la mano en el corazón y colaborar con estos señores, puede comunicarse al 8693-4385, número que también corresponde al SIMPE. La manguera aquí.